La EMALCA 2018 tendrá tres cursos y cinco charlas. El primer curso estará a cargo de Pablo Carrasco, que se llama Introducción a los Sistemas Dinámicos. El segundo curso lo desarrollará Damián Fernández, que se llama Optimización Continua. El tercer curso es el Análisis Funcional y estará a cargo de Francisco Martínez Perino. Estos eventos para nuestra universidad son bastante fundamentales e importantes porque mueven prácticamente qué es lo que creemos de las matemáticas, qué creemos de... que aquí nos han enseñado de qué es difícil, de qué es complicado. Pero sí, si ustedes vieron los temas que se van a tratar, sí es complicado. Bueno, yo soy Christian Scherer, soy doctor en Ciencias de Paraguay y estoy aquí organizando la Escuela de Matemática Latinoamérica del Caribe que está siendo desarrollada en la Universidad Gerardo Barrio. Tenemos varios cursos, un curso de Sistemas Dinámicos, un curso de Análisis Funcional, además tenemos charlas, un curso de optimización y las charlas tienen que ver con matemática aplicada, con dinámica de fluido y también con la parte lógica difusa. Lo que nosotros queremos hacer es motivar a los estudiantes, a los jóvenes a estudiar matemática. Consideramos que la matemática es crucial para el crecimiento de los países. Consideramos que la matemática es transversal a todas las áreas de la ciencia y de la ingeniería. Es fundamental para que la sociedad crezca y por eso le estamos dando mucho hincapié en la formación de excelencia a los estudiantes para las áreas de maestría y doctorado. Tenemos profesores con alto rendimiento matemático. Tenemos de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de Eslovaquia, en el cual ellos van a pasar aquí dos semanas. Van a estar dando lo que son los cursos. Estos cursos cada estudiante tiene que pasarlos. Al final se les hace un examen en el cual se ve el rendimiento de cada uno de ellos. Y tenemos estudiantes de República Dominicana, tenemos estudiantes de todo Centroamérica, tenemos estudiantes de México. Gracias a ello podemos mejorar el aprendizaje que es en el caso de matemática. Como podemos ver en la actualidad, la matemática es una de las carreras que más fobial tienen los alumnos. Y gracias a ello nosotros como futuros educadores, que somos el pilar de las nuevas generaciones, poder impartir estas temáticas que vamos a conocer hoy en día, tal vez facilite el aprendizaje para los nuevos estudiantes y que la matemática salga de ese caso de que es una de las materias más difíciles. Una de las motivaciones que me hizo venir a este evento es que deseo desarrollar e incrementar mis conocimientos acerca de las matemáticas. Yo estudio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de República Dominicana.